Fuimos invitados de nueva cuenta, como en años anteriores, al inicio de la Feria del Libro de la Universidad de Guanajuato, esta vez la 58ª edición, la 58ª, y bueno, esto nos da la oportunidad de platicar con el Rector General de la Universidad, con el Dr. Luis Felipe Guerrero Agripino, sobre temas amplios, no solamente la cultura, también la extensión cultural, pero también el nuevo papel de la Universidad de Guanajuato frente a tu llegada a la Rectoría General, Luis Felipe. Si me permites, te voy a tutear, como lo hemos hecho siempre. Como siempre, como siempre, claro que sí, muchas gracias por la invitación. Pues gracias por la hospitalidad. ¿Y cómo estás viendo las cosas en este 2016 y de cara a estos próximos cuatro años que tienes tu horizonte inicial? Sí, pues tenemos un poco más de cinco meses de asumir la Rectoría General. Hemos mantenido un diálogo con los legisladores del Estado de Guanajuato, en el ámbito federal, con los legisladores del Estado, y hemos mantenido un diálogo con, por supuesto, con el señor gobernador, con los alcaldes, por un lado, de los municipios donde la Universidad de Guanajuato ya tiene presencia, y con los alcaldes donde la Universidad de Guanajuato aún no tiene presencia. Esto con la finalidad de plantear cuál es el estado actual que guarda la universidad, cuáles son sus áreas de oportunidad, conocer cómo ven ellos y ellas a la universidad desde su posición, y también comenzar a plantear desde ahora cuáles son nuestras prioridades, nuestros proyectos de inversión, pensando en el presupuesto de 2017 ya. Yo te diría que la Universidad de Guanajuato tiene presencia en todo el estado, más allá de que no cuente con instalaciones físicas, pero su impacto a lo largo de estos años, décadas ya, es vital. Sí, bueno, es que actualmente en la universidad tenemos presencia física en diferentes municipios, y también tenemos la presencia en la Universidad de Guanajuato de las personas que vienen de esos municipios a los diferentes programas, pero también hay que reconocer un rezago importante. Si nosotros preguntamos en los programas educativos de los cuatro campus, de dónde vienen los estudiantes, y preguntamos cuántos alumnos tenemos de Jichú, cuántos alumnos tenemos de Victoria, de Tierra Blanca, de Tarandacuao, de Tarjea. Son pocos. Son pocos o no hay. Entonces, esto nos obliga a tener más presencia en la universidad, y esa presencia tiene que ser bajo un esfuerzo interinstitucional, por un lado, y también tiene que ser bajo un proceso diverso y ampliado. ¿Qué quiero decir con esto? Todas las regiones del estado de Guanajuato requieren la presencia de su universidad en todas las áreas del conocimiento, en todas las disciplinas. No podemos decir que en Jichú solamente se requieren ingenieros, en Jichú se requieren profesionistas de todas las áreas del conocimiento, de las áreas de la salud, de las artes, de las ciencias sociales y las humanidades. Es revertir marginaciones ancestrales. Absolutamente. Entonces, estamos por iniciar en el próximo semestre, Arnoldo, un programa que le llamamos de Equidad Regional. ¿Esto en qué consiste? Hemos destinado un recurso del presupuesto 2016, enfocado a este programa, que consiste en lo siguiente. Con un convenio con la Secretaría de Educación del Estado, con la Subsecretaría de Educación Media Superior, ellos van a hacer un proceso de selección a partir de la situación académica y socioeconómica de estudiantes de las regiones del estado donde no tenemos presencia en la Universidad de Guanajuato. Entonces, van a hacer un proceso de selección de tal manera que vamos a admitir por lo menos dos estudiantes en cada una de las divisiones de la Universidad de Guanajuato, sus cuatro campos. Van a tener un paso regulado. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ese examen que ellos realicen, a partir de esa evaluación que realicen de la Secretaría de Educación, nosotros los vamos a admitir. No les vamos a cobrar inscripción. Y ese recurso que hemos destinado es para pagarles su manutención, hospedaje, comida, en una especie de beca, donde lo único que les vamos a pedir es, por un lado, que sean estudiantes regulares. Por otra parte, que su proyecto de servicio social tenga un impacto en su comunidad. Y un tercer requisito, que al campus al que lleguen, tengan un proyecto en el que promuevan las tradiciones de su región al campus en el que van a estar estudiando. A veces pensamos en la marginación en estas zonas del Estado, pero de repente ves León y ves su concentración de nuevos asentamientos, muchos de ellos más precarios que las zonas rurales de Guanajuato. ¿Incluye? Sí, esto incluye y sobre todo con la parte que tenemos del incremento a las becas en este año un 40%. Y ahí lo que tenemos que hacer es tener una mayor vinculación entre el sistema de educación superior con el nivel medio superior. Pero también necesitamos tener más vinculación con el nivel básico para que atendamos de manera sistémica todas esas regiones que, como muy bien dices, no solamente se da en el ámbito estatal general, sino que también son reflejo de una realidad en el país donde podemos ver incluso a pocos metros de distancia una realidad que contrasta socialmente y donde como universidad tenemos el enorme compromiso de ampliar nuestra cobertura de manera diversificada, no sólo con calidad sino con equidad. Muchas veces vemos que ustedes se acercan a los legisladores, a los federales, a los estatales para solicitar ampliación de recursos, programas adicionales, y muchas veces esto va a construcción de infraestructura. Y a veces el país diría, bueno, ya es muy caro hacer una escuela con estas características para atender la demanda. Habiendo además tecnologías novedosas que te permitieran otro tipo de alternativas, ¿hay algún plan? Absolutamente de acuerdo, totalmente de acuerdo, Bernardo. Una política que hemos asumido desde el Consejo General Universitario para el ejercicio del presupuesto es culminar obras ya iniciadas. En ocasiones caemos a la tentación de poner primeras piedras, pero creo que hay que poner las últimas y hay que iniciar los proyectos. Entonces, una política que tenemos es fundamentalmente concluir las obras iniciadas. Y dos, el equipamiento, la infraestructura y el personal adecuado para las obras. Y tercero, no habrá aulas que nos alcancen, no habrá espacios que nos alcancen, si no acudimos para ampliar y diversificar la matrícula a las aportaciones que nos dan la tecnología y las formas modernas de la comunicación. Entonces, un gran reto que tenemos como universidad es tener más cursos en línea y abrir más programas educativos semipresenciales y a distancia. Entendemos que es un cambio de paradigma, es un cambio cultural importante, pero también partimos de lo siguiente, los estudiantes… Para las nuevas generaciones ya no tanto. Para las nuevas generaciones no tanto. Partimos de eso. Los chavos actualmente incluso lo ven al revés, dicen, bueno, y tengo que ir hasta allá, si lo puedo ver en mi teléfono, si puedo tener una infraestructura mínima que me permita aproximarme al conocimiento. Entonces, tenemos que ir un paso más adelante. Tenemos que aproximarnos a la realidad a la que nos convocan las nuevas generaciones. ¿Cómo han recibido estos miembros de la clase política en las cámaras, los alcaldes con los que te acabas de reunir, esta nueva disposición de la universidad? Ha sido muy fructífera. Hemos tenido un diálogo muy fructífero, con una respuesta muy afortunada, ha sido un diálogo proactivo, donde también hemos escuchado cuál es el punto de vista de los señores legisladores y de los actores públicos en el Estado de Guanajuato. Y eso nos permite a nosotros también retroalimentar y ampliar nuestra mirada. Algo que lo que hemos hecho mucho énfasis, Arnoldo, es que debemos poner mayor atención no solamente en cuántos estudiantes admitimos, sino cómo combatimos la deserción escolar. Esto, a su vez, tiene que ver con cerrar el círculo que significa el seguimiento a los egresados. ¿Dónde están nuestros egresados actualmente? ¿Cuál es el impacto de cada egresado en la sociedad? Porque solamente así podemos tener el panorama completo de la responsabilidad social de la Universidad de Guanajuato. Es algo que tenemos que... ¿No se logra tener todavía? ¿Ha habido programas de seguimiento? Ha habido programas, pero a la fecha podríamos decir que tenemos un resagüe ahí. Debemos reconocerlo, pero que tenemos que aplicarnos en ello. Otra preocupación es que la universidad siga siendo universidad. Tenemos una proliferación de nuevas instancias educativas, enfocadas muy a lo técnico, casi a preparar mano de obra para las nuevas empresas. Y la universidad tiene otra característica. ¿Esto se va a defender? ¿El humanismo? Sí. ¿Es incluso tu perfil profesional? Sí, por supuesto. Sí. Bueno, es que como universidad debemos hacer valer nuestra diversidad y nuestra responsabilidad social. Por un lado, nosotros debemos estar atentos a todo aquello que nos demanda la sociedad en sus diferentes sectores. Pero también, por otra parte, nosotros como universidad tenemos que plantear cuáles son las necesidades que tenemos en su entorno y cómo debe evolucionar o dirigirse el desarrollo de la sociedad a partir de los marcos de referencia que nosotros también planteemos. Es un proceso bilateral. Lo que la sociedad requiere y lo que nosotros planteamos para la sociedad a partir de nuestras fortalezas académicas. Y hablando de eso, Luis Felipe, te topaste y nos topamos como sociedad con este tema que reconociste de una carencia en la Universidad de Guanajuato, de algo que nos sorprende mucho porque es lo que se va a ir discutiendo hace mucho tiempo, el tema de los protocolos para la equidad, para contribuir a las luchas de derechos humanos en materia de defensa, no solo de mujeres, sino de otro tipo de poblaciones marginadas. ¿También es necesario que la universidad se voltee a ver a sí misma en ese sentido y ser más autocrítica? Totalmente de acuerdo. Creo que como universidad somos una institución compuesta por diferentes perfiles, compuesta por vocaciones distintas, por seres humanos con defectos y virtudes. Y tenemos que ser autocríticos y humildes. Y así como reconocemos los avances institucionales que tenemos, así como anteponemos todo aquello que nos ha caracterizado como una gran universidad, también debemos asumir cuáles son las grandes áreas de oportunidad que tenemos. Y por lo que al tema concierne, hay un gran trabajo, hay que decirlo, un gran trabajo académico, hay muchísimo trabajo académico. Nosotros podemos ver cómo prácticamente en los cuatro campus tenemos académicas y académicos que han aportado sobre el tema, hablando de la igualdad en su sentido más amplio y la igualdad con perspectiva de género, por supuesto que también. Pero hay una situación en la que tenemos que poner especial énfasis, que por un lado tenemos la aportación académica, pero por otra parte debemos orientarlo y sistematizarlo bajo un esfuerzo institucional para que se generen instrumentos de aplicación, que son ámbitos que se asocian, pero son diferentes. Son diferentes. Uno ampliaría más a la propia administración de la universidad, no al académico que realiza su trabajo de investigación. Exactamente, exactamente. De hecho, la CEP en sus programas de lo que era el PIFI, Profosí y ahora PFC, que así se le llama, nos convocan para que las universidades generemos programas justamente de equidad y género, pero nos orientan a que, nos invitan, nos convocan para que esos programas tengan una aplicación transversal mediante políticas, acciones y estrategias en la institución, no sólo como objetos de estudio, sino en su aplicación. Y esta es una parte muy importante porque es el salto que nos saltaba. Lo otro, por supuesto, que existe. Hay instrumentos institucionales en el marco normativo y hay todo lo que ya sabemos, pero ahora lo que hemos iniciado es, por un lado, un programa, un anteproyecto de un programa que comprende seis ejes, porque es importante la atención a situaciones de violencia, pero por otro lado, es igual de importante establecer instrumentos, estrategias y acciones de prevención y de fomento a una cultura. No sólo al interior de la universidad, sino que irradie. Que irradie también al exterior y también bajo un esfuerzo interinstitucional, porque como universidad no podemos ser autosuficientes, necesitamos la vinculación con todas las instituciones y con toda la sociedad. Por eso, el anteproyecto que hemos propuesto tiene varios ejes, uno de ellos tiene que ver justamente con los instrumentos, pero son instrumentos que son tanto para la prevención como para la atención. Y estamos poniendo a vista un primer protocolo que es para la atención inmediata. Otro eje es el relativo a las estrategias y acciones para la promoción de una cultura de equidad de género. El otro eje es el de la vinculación interinstitucional. Por otro lado, hay otro eje que tiene que ver con los diagnósticos institucionales. ¿Cuál es la situación que guarda la institución de manera permanente en torno a nuestros indicadores y qué nos reflejan esos indicadores? Otro eje tiene que ver con la formación. Necesitamos formarnos más en ese tema. ¿Como sociedad, como individuos, como instituciones? Exactamente. Tenemos que ser sensibles y humildes ante esa situación. Yo voy a ser los propios diputados cambiando las leyes y luego inventando las juanitas. Oye, Luis Felipe, entro al tema porque lo tocas de la extensión, que es una pilar sustancial de las actividades sustantivas de la Universidad de Guanajuato. Tienes medios de comunicación ya, uno tradicional, la radio, pero incluso otros, como la propia Orquesta Sinfónica, que yo diría que es incluso en sí misma un instrumento de cultura y de extensión. Pero ahora también esta cuestión que recibes de un proyecto de medios de comunicación alternativos. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Se le va a apostar también decididamente a influir hacia, a irradiar, como dijimos hace un momento, hacia la sociedad, valores universitarios? Sí, nosotros en el periodo anterior, la administración anterior de la Rectoria General se hizo un esfuerzo importante y que a nosotros nos corresponde retomarlo. Y en ese sentido, obviamente, lo que es la radio, la televisión, la hipermedia, son instrumentos de socialización muy importantes al interior de la universidad y al exterior de la universidad. Aquí lo importante es darle contenido y darle un sentido a esos recursos. Que ustedes son creadores de contenidos por excelencia, ¿no? Exactamente, porque lo que es el radio, la televisión, la hipermedia, son instrumentos, pero hay que darle contenido. Y en ese sentido, lo que estamos planteando es cómo aproximamos lo que hacemos en la universidad, cómo lo extendemos a la sociedad y también cómo lo que sucede en la sociedad lo vinculamos a la Universidad de Guanajuato para que sean objetos de estudio, de análisis y que la academia sea o tenga como vocación atender los problemas de la sociedad. Esa es una parte muy, muy importante y con la cual, pues, hay un gran reto, no es sencillo, pero tenemos lo más importante, que es un gran trabajo académico que tenemos en los cuatro campus y en las escuelas del nivel medio superior y en otros proyectos institucionales como la Orquesta Sinfónica, por ejemplo. Yo creo que termino con esto, esta charla, habrá otras en el futuro. Claro que sí. Veo como un gran pendiente de la universidad este tema de ser más homogénea en Guanajuato. Yo creo que por historia, tú fuiste rector del campus Guanajuato, sigue siendo la sede Guanajuato como la más potente de todas y en las otras regiones todavía no están al mismo nivel. ¿Tu preocupación como rector es que esto crezca más equitativamente? Por supuesto, sí, claro. El campus Guanajuato es el más diverso, es el más amplio. Yo lo decía cuando era rector del campus Guanajuato, ya lo reitero, decía, bueno, sí es el campus más grande, pero es que tiene todo a una historia. O sea, aquí surgió la universidad, la universidad surgió en la ciudad de Guanajuato, se fue expandiendo a otras regiones y ahora justamente este modelo multicampus nos convoca, nos exige más bien, para que la universidad tenga una presencia más equitativa en todas sus regiones y por eso los campus son campus multidisciplinarios y campus regionales. Y aquí es muy importante que hagamos efectivo este modelo a través de procesos desconcentrados, donde cada campus tenga mayor margen de gestión, donde cada campus sea más autogestivo, donde cada campus tenga mayor proyección en su región. ¿Es tema solo de recursos o hay otros variables? Es tema de recursos, de procesos, de decisiones y de vinculación entre las diferentes instancias universitarias. Es algo que yo lo planteé, lo dije en muchas ocasiones, en repetidas ocasiones, siendo rector de campus y estoy plenamente convencido de ello, porque si no es así, la universidad no va a dar ese gran salto cualitativo, que es hacia la mayor presencia de nuestra casa de estudios, justamente con los campus universitarios. Para eso se hizo esta reforma. ¿Pero crees que sigue vigente el modelo departamental de multicampus o hay que revisarlo? Lo vamos a revisar. Este año nos corresponde hacer dos actividades muy importantes, que quizás en otro momento lo platicaremos, porque lo que se hizo muy importante, por un lado, es la revisión de nuestra normatividad universitaria. Tenemos una normatividad universitaria que fue hecha hace 20 años, con una ley orgánica de 2007, aplicada en 2008. Entonces tenemos un desajuste. Y por otro lado, este año nos corresponde revisar y actualizar el plan de desarrollo institucional, para fijar el rumbo de aquí a 2020, hacia dónde queremos conducir, hacia dónde debe ir la universidad en sus dos subsistemas, en el nivel medio y en el nivel superior. Y esto nos debe también orientar hacia la revisión de nuestro propio modelo de organización universitaria, a partir del marco legislativo que tenemos, pero sí necesitamos poner mucho más énfasis en los procesos desconcentrados para que los campos y las escuelas de nivel medio superior tengan mayor presencia. Te preguntaría finalmente sobre este caso que nos ha ocupado y que Zona Franca ha estado trabajando, en el caso de una acusación de un presunto acoso sexual a una becaria universitaria por parte de un académico. ¿Cómo va a evolucionarlo? ¿Sobre cuál es el compromiso? Ya ustedes abrieron también la investigación, Derechos Humanos tiene otra. ¿Cómo piensas que esto deba cerrarse para que deje una enseñanza? Sí, yo creo que lo que debe representar este proceso, lo que debe caracterizar este proceso es el máximo rigor en el análisis y el seguimiento. De este caso está conociendo la Comisión de Honor y Justicia del Consejo General Universitario, comisión que se integra por autoridades, por profesores y por estudiantes. Es un caso que se debe analizar con mucho cuidado también a la vista de lo que nos puedan proveer otra instancia como es la Procuraduría de los Derechos Humanos, porque es un caso que amerita un análisis desde diferentes aristas. Por un lado, en el orden institucional, ¿cuáles son los alcances que tiene un comportamiento como el que se está planteando, independientemente del resultado al que se llegue en torno a su veracidad o no de ese planteamiento, de ese hecho? Y los alcances que un hecho de esa naturaleza tiene más allá del orden universitario. Su implicación. Tiene otras implicaciones. Entonces, es bien importante acotar qué le corresponde a la Universidad de Guanajuato y qué tiene una trascendencia social más allá de la Universidad de Guanajuato. El compromiso sería que quede esclarecida. Por supuesto. Por supuesto. Por lo que atañe el ámbito universitario con los recursos e instituciones que tenemos, con los procesos con los cuales contamos, con lo que nos permite nuestro orden jurídico, por supuesto que ese compromiso está... Derivado de la posible conclusión, ¿tú crees que sería necesario también revisar cómo atender este tipo de situaciones en el futuro en el marco normativo? Justamente una parte la tenemos en el protocolo de actuación y la otra la tenemos que revisar en el marco normativo. ¿Por qué? Porque hay que delimitar qué le corresponde a la universidad ante un hecho o ante un acto de tales características y qué va más allá de la universidad. Me explico. Hay hechos que tienen una relevancia ética institucional que sólo atañe a la Universidad de Guanajuato y que no son constitutivos de delito, por ejemplo. En cambio, hay hechos... Que pueden tener su propia gravedad en ese ámbito. Que son constitutivos de delito, más allá de lo que sucede en el ámbito universitario. Entonces, tenemos que delimitar muy bien, porque incluso, qué le compete al orden universitario y qué le compete al sistema de justicia penal o al sistema de justicia en general, porque nosotros no tenemos facultades, por ejemplo, para investigar hechos aparentemente delictivos. Ni tenemos facultades, ni tenemos el aparato institucional para ello. Se entiende perfectamente. Eso no. Pero la parte institucional, por supuesto, que la tendremos que votar. Muy bien. Y el tema que tocas del nivel medio superior me parece muy interesante, pero creo que sí lo debemos abordar en otra plática. Claro que sí. Porque es una prioridad nacional, no solamente de Guanajuato en la universidad. Te agradezco mucho el tiempo que nos has concedido, el apoyo que nos han dado para estar aquí en la Feria del Libro, en la Arranca, esta Feria del Libro, y seguiremos platicando. Claro que sí. Con muchísimo gusto. Muchas gracias. Quiero agradecerle al doctor Luis Felipe Guerrero Agripino, que abrió su agenda, porque esto fue medio complicado, venir aquí a otro tipo de actividades. Esta entrevista la llevamos a cabo el día de ayer. Como usted sabe, estuvimos transmitiendo ahí en la Universidad de Guanajuato, en la Dirección de Extensión Cultural, y decidimos darle su espacio a la entrevista con el rector para mejor transmitirla. Ya este viernes. Voy a una pausa. Regreso.